... Entra en www.diariolacuenca.com.ar y encontrará todas las noticias en un solo lugar. ¿Qué va a pasar, diputado, con gendarmería presente acá? ¿No es generar mayor agresión porque estaban pacíficos los agentes de ICRT? Sí, eso es un apriete, es un incondicionamiento, es intimidación. Es buscar que el compañero trabajador reaccione o que los pueblos reaccionen ante tanto aparato represor llegando a la cuenca. Este pueblo es pacífico, es tranquilo, a pesar de todo lo que le están haciendo. Entonces me parece una exageración. Las fuerzas armadas como vienen, el hidrante, no sé, 160 efectivos más de gendarmería. ¿Para qué? Para enfrentar a trabajadores que le dicen que no a una política de opresión. Me parece tremendamente condenable. Y esto lo va a pagar Costa, lo va a pagar Seidán, lo va a pagar Macri. Estas son las políticas que están destrozando el país. No solamente nos pasa acá a nosotros, este tipo de situación pasa en todo el país. Es lamentable.